y hola estamos algo muy tenebroso no por la falta de fotografía no pues estamos usando un van bixi es un profesor bien interesante pero está un poco cuantas son las confort las hacían mucho a 8 para cuando firmar encuentros de poco no tiene un montón de estos niños estamos haciendo pruebas y otros primeros estamos bien acostumbrados a la ruina estamos bien formalizados pero interesante ver otra herramienta y que pueden ofrecer en este en especial la que mostrar está muy pero muy interesante tenemos aquí el juan dice está bien pero bien 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 genial un montón de pines de un profesor muy grande y lo genial de él es que trae en esta gomita será un programador especial o un colección especial es el mejor tratar y uno puede curar el código en el tiempo de fusión por su único código que no te componeríamos un print o de interfaz para poder ver que están en verdad estamos también no puedo usar un programa externo y ver que teniendo él por línea por línea y hacer diferentes pruebas realmente nos costó un poco de trabajar con él porque realmente no estamos acostumbrados está súper genial realmente hemos empezado y también dijimos vamos a dejarlo y vamos a hacer algo interesante hicimos este pequeño molde que ven acá que está hecha con la impresora que tenemos la luz y le hicimos una técnica bien interesante si ven en la orilla y tiene dos colores no son dos piezas a la mitad de la impresión cambiamos de color por lo cual se puede ver el amarillo y el negro bueno que el one bixi el one bixi un profesor a rm un ver si no se muestra los grandes para windows y no final de vamos a ver cómo está fácil y fue hecho que la grabación de mucha gente en el dos plan agua en el cual es por el que a él realmente y la idea de ellos poder dar la herramienta y es completamente libre para poder desarrollar y que hacemos una cosa de la documentación muy interesante que está acá y la cosa está explicado ahorita de manera bien rápida porque ya viste yo lo que mencionó en capa de linux también se puede ser para windows aparte basta pero yo porque no tengo un windows para probar ni modo vamos a tener autoriza realmente es interesante por diferentes hardware aunque algunos dan miedo más que otros algún día vamos a llegar a ese con lo cual vamos a llegar primero que todo hay que añadir un ppa esto de una consola a una terminal de niños ya muy yo dar o esto vengo con un terminal lo pego espero que procese y podré añadiendo el reportaje externo cliente creo que sí después de comandos actualizó el ministro de reporte con estos huecos y el combinado de gcc en ese completo también que estamos con arruinó para que sepa y también vamos a usar con este caso con wavixis pero no usaremos a ver que se usaremos que se hace pero para a rm y ha movido a ver si en el proceso usará prepay y otros sistemas en bebidos pero estamos enterando tronco ahorita el gcc para haber el comando lo instaló en mi caso ya dejan ya bajé los los demos y que nos demos y aquí está como para hacerlo funcional usaremos una clara especial llamada mic mic que hace me y te compila el código perfecto ya tenemos todo listo que en mi caso llegará de permiso con los necesarios que lo tengan que agregar y aquí está como salvo a un elemento especial que yo tengo ahorita poder será consigo que se está y es un entrenador externo se llama paro está bien interesante o si no lo más no trae para mí también para hacer pruebas pero por momento yo estoy usando el one visit mi forma más un hardware desarrollo no tengo un descurado el código el tiempo de fusión y no voy a ver el folder que tengo de ejemplo y aquí tengo compilador la librería para poder formar para él y aquí tengo algunos ejemplos de botón led es más y de un solo esto es ser y se llama más puro no es como hay como albino si es como albino pero con todas son más a lo sea no te da un montón de inspiraciones un montón de cosas hay un lupo hay un boy en ley aquí cuesta un poquito más si hay que hacer diferentes cosas ahora vamos a ver el ejemplo más simple que es blitz lo voy a querer explicar este es el código un poquito más grande para expresar incluyó librerías del one pcs y de la brxc y es para levantar el sector de con el club automáticamente pongo el pin de número 4 en activo en este caso para hacer el ejemplo y pongo que se enciende y apague el lera aquí está esta información no como por un buen bixi lo agarro y lo conecto solamente con el usb este poner el correo el último juego que tiene ahorita no está en modo boteo para poner un modo botear venimos conectamos tocamos el botón que viene a bordo frenamos y conectamos ahí lo hice mal porque arrancó de nuevo si uno no es el dios les diga que estamos boteos si les doy el ls usb en mi consola porque aquí aparece me dice cual hay que está usando el chivo subámosle un código voy ahorita cambiarle este cosa que tengo acá que se llama wamping cuenta directorio y ahora me está compilarlo lo compilo después compilo también el en este caso del terminario jugar su vida no me hago me después de que el nombre quiero crear y después de subir de suelo útil para poder mandar archivos dijo cuál es el el acceso de del número después mando y tiene una información igual el final de la gente y es que nos pusimos a formación aquí no se llama si el binario pero subió ya tengo el código subido tengo un arreglo de gobernador y yo y en qué sector está guardar el sector a b y c y d donde cada uno independiente después habilitó todos los blogs para que todos tengan una frecuencia inicializa todos y después de la animación que pueden ver uno por uno que pueden ver la animación y después a la animación de los pares después de impares y como puede este código en equipo en el ejercicio de abajo que lo pueden ver y es muy interesante no aquí les debo la idea para que hagan más proyectos interesantes porque nos compartan y quieren un bici en mi vida niños que ni yo tengo a mí aún tienen aún estamos en un concurso que vamos a hablar uno de estos niños conseguimos allá en el congreso mundial para ustedes ahí que quieren hacer algo como pueden hacerlo hay un facebook en la parte de abajo donde pueden ver la documentación y pueden tener que compartir y poner algo y se ponen a uno vamos a regalarlo este día de muertos porque todos pueden ver y vemos que ustedes también te interesan aprender más sobre diferentes tecnologías afuera ruino no es que no sea malo pero el chivo aprender y conocer mis entrenamientos no es que podemos expresar de halloween a terminó ahorita la cadávera a caliente caliente ahí tengo y si espero el mismo modelo de nuevo o sea que si les gustó el tipo de vídeos denle una mano para ir a youtube compartan en facebook y hacemos de nuevo a y a todos de la comunidad mundial por todo lo que nos dieron y vamos a ir aprendiendo poco a poco viendo algunos cosas que no quiero decir y nos vemos en el próximo vídeo adiós